Bienvenidos, continuamos hoy con nuestro curso de asesoría de imagen hablando sobre prendas masculinas y puntualmente hoy hablaremos sobre los abrigos y los pantalones en hombres. Para comenzar debemos decir que el abrigo es una prenda de vestir larga que lleva mangas y que se coloca encima de lo demás y sirve para abrigar. Entre los tipos de abrigos más comunes de nombres tenemos abrigo combri azul marino, este abrigo lo confeccionan con una lana gruesa, es un abrigo clásico y se usa mucho en invierno y otoño, siempre será un básico en todas las colecciones. Tenemos el abrigo chesterfield que puede llevar una sola hilera o puede ir cruzado y sus botones van cubiertos. Se caracteriza por tener un bolsillo lateral derecho y dos en el lado izquierdo. Generalmente lo hacen de lana y en colores gris, azul, negro o beige. El cuello va de terciopelo negro y va sobrepuesto. Tenemos el abrigo británico o british worm. Este abrigo es un modelo militar que se usa mucho entre los civiles. Lo hacen de lana de melton o cachemira. Tenemos el cover coat. Este abrigo es similar al chesterfield pero la diferencia es que lleva en los puños y en el borde inferior cuatro costuras. El más común es de color marrón pálido con el cuello de terciopelo marrón chocolate. Tenemos el polo coat. Este es un abrigo americano de estilo deportivo. Tiene amplios bolsillos superpuestos y lleva un cinturón. Tenemos el abrigo tirolés. Este es de corte ancho y es un abrigo largo. Se caracteriza por llevar un largo pliegue vertical en la espalda. Generalmente lo encontramos en verde oscuro. Tenemos la gabardina que es un impermeable de mangas ranglán con amplios bolsillos laterales y una hilera de botones. La clásica gabardina la encontramos en color beige. Y tenemos la trenca que es un abrigo de lana gruesa, cuadrado y lleva capucha. Tiene unos cierres muy particulares que se denominan de cuerno de búfalo. Entre otros estilos tenemos el chubasquero, la chaqueta encerada, chaquetas acolchadas o husky, chaquetas de lona o náuticas, etc. Pasemos a hablar de los pantalones en hombres. Entre los tipos de pantalones en hombres más comunes tenemos piel de topo o moleskin. Este es un pantalón suave, adaptable y se caracteriza por ser resistente. Tenemos los pantalones de franela. En el caso de los pantalones gris de franela son un clásico y los combinan mucho con chaquetas de sport. Este se caracteriza por llevar pinzas en la pernera y pasador de cinturón. Los podemos encontrar en muchos tonos de grises. Tenemos también los de tela cruzada de cabalri. Este es un tejido resistente y lo encontramos en color ocre beige o marrón claro. Nos recuerdan mucho a los pantalones de automovilista y los acompañan generalmente con americana de sport. Tenemos pantalones de pana y el clásico pantalón de pana tiene trabas para el cinturón y tirantes. Los encontramos usualmente en colores teja, verde, musgo y maíz. Tenemos también de lana virgen que es una muy buena alternativa en verano ya que es menos calurosa. Tenemos los pantalones chinos que son de algodón con bolsillos laterales y traseros. Generalmente los encontramos de color khaki o tierra aunque ya venía apareciendo otros colores como el beige, azul marino, verde militar o hueso. Estos pantalones caen muy bien en verano ya que son muy fáciles de lavar y son muy frescos de usar. Estos pantalones también se pueden llevar con polos o camisas. Tenemos los pantalones vaqueros que son una prenda de tiempo libre y tenemos algunos otros pantalones como los pantalones cortos, pantalones bermudas, etc. Los invitamos al siguiente capítulo donde estaremos hablando sobre tipos de zapatos en hombres y estilismo. Así que los esperamos. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.